hola chicos cómo están el día de hoy acá en cheveline vamos a grabar un nuevo episodio de un nuevo mod la verdad que es como son zombies la verdad que uno tiene como sobrevivir es un survivor basado en zombies y es primera vez que lo juego la verdad vamos a ver qué tal nos va el momento ahí bien los ven hay que correr porque si no me van a matar no entiendo no entiendo muy bien aún no tengo armas ni balas no tengo absolutamente nada y estoy recién empezando con esto la verdad no no tengo mucha experiencia quiero tratar de cortar madera pero comprenderán de que me está siguiendo este puto zombie de mierda y no tengo cabeza si se fijan arriba sale el agua o sea tenemos tenemos agua o sea tenemos como más cosas que tenemos que sobrevivir ya genial el agua si se dieron cuenta se llena con solo pisando el agua así que eso es como que algo nuevo y no es tan tan complicado pero necesito lo básico realmente y sin ello no no es tan complicado no voy a poder en este vídeo lo aseguró sin cámara porque no estoy en mi casa no tengo una cámara en este momento y Está llena de zombies, fíjense No, 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 no No mierda 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 Entonces acá me salen las de... Y yo no he muerto así que supongo que voy a ir a ver qué es lo que hay ahí Mierda 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 la verdad que no sé que puede haber ahí no tengo comida, no tengo absolutamente nada así que no no sabría decirles que puede ser lo que hay allá pero fíjense que hay una marca así que probablemente sea muy bueno ir para allá probablemente encontremos algo interesante desde esto pienso grabarlo la verdad es como que algo diferente a lo que viene a ser el Minecraft en sí o sea es un tipo de supervivencia hardcore y la verdad que nos va a costar bastante o me va a costar bastante la verdad tratar de llegar a algo no sal entonces me sale la vida no me van a matar chicos me mataron no sé no logré absolutamente nada y fíjense allá hay un last step o sea yo ni siquiera me he llegado y tengo arriba y tengo arriba guns o sea pistolas balas y cosas por el estilo entonces yo creo que lo principal en este momento es como crear una mesa de crafteo no voy a encontrar nozanas probablemente ahí quiero ver qué es lo que hay ahí porque algo tiene que haber o sea no esos son zombies esos son zombies que traen armadura y si se dan cuenta podría a lo mejor matarlo y sacarle la armadura si es que la dropea no tengo idea no tengo mayor conocimiento de esto podría ser que la dropea pero son muchos son demasiados y no voy a dejarme a a que me maten así que voy a seguir por acá y voy a intentar sacar mi cuerpo no estoy seguro la verdad que puede haber allá pero hay un zombie no hay más de uno y voy a como que en cierto modo buscar otros mods por si acaso a ver si es que porque hay varios mods así que y y y y y y Gracias por ver el video.